Este martes se platicó, el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer los resultados preliminares de las condiciones estructurales del túnel de la línea 12 que va desde Mixcoac a Tlalilco. Dependiendo de los resultados que arroje esto, esta misma semana podría reiniciarse el servicio en este tramo subterráneo. Joel Carmona, quien es director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, informó que ya están haciendo pruebas con trenes en vacío. Vamos en trenes en vacío, completamos el circuito de Tlalilco-Miscuac y estamos probando durante cuatro horas todo el circuito para que opere. De la tragedia del metro pasamos a la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y es que ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador dio a conocer que durante su reunión virtual con la vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris el pasado 7 de mayo le solicitó un expediente un expediente relacionado con el caso Iguala en poder de las autoridades estadounidenses. López Obrador adelantó que parte del expediente ya le fue entregado y esta semana llegará el resto. Reiteró que no quitará el dedo del renglón hasta saber la verdad sobre el paradero de los estudiantes.